Mediodía en teléfonos, estamos viviendo el partido que están disputando Eduardo Requejo, quien tenemos en pantalla sacando Se están viviendo con Mario y Nicolás Muñoz por la primera ronda del torneo de Roland Garros, séptima categoría Gracias por ver el video Increíble el ace de Edu Requejo en el punto anterior Para subrayar, hacía mucho tiempo que no metía un ace, fue realmente increíble Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video